Música 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 Puta madre es luciérnaga Y probablemente yo sea luciérnaga Música 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 Muy bonita, ¿y tú? ¿Un trago? No, no, no quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros, teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. Bueno, el trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No, creo que no. No lo suficiente. No lo suficiente. Sí, ¿dónde se esconde? Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. Y ante todo, por más apocalíptico que sea el mundo, ponen la bandera del país. Pues a huevo que sí. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el estilo. Me aseguraré de decírselos. ¿Cómo corros? Atención. Los ciudadanos deben llevar igual día y igual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Vamos. Tírate a suelo. Dírate a suelo. ¡Nada de malo! Manos en la maldita cabeza. Háganlo. Escarnealos. Está limpio. Algo me dice que uno va a ser no limpio. Tengo uno vivo. ¡No! ¡No tengo infección! ¡Susténgala! ¡Se equivoca, Alex! ¡Se equivoca, por favor! Mira el reme. Bien. La derribamos. ¡Al diablo! Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. que más de antes. No debería avanzar. Podría avanzar. Seguro que ellos pensaban en otras zonas de cuarentena antes de los disuos. Uno conozco en la sur. Y viene ayudando a la población. Tenemos que... Déjenme verlo Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien, pueden avanzar Gracias ¡Ságanme aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡No cierran acá! ¡Dispárenme, maldición! ¡Están los pies! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso! ¡Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente! ¡Atención! ¡El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso! ¡Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente! ¡Mierda! ¡Suficiente del camino fácil! Véndete, ¿está bien? Aquí va el botequín con botón hacia arriba Monté un puchador R1 para utilizar la cinta Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior ¿Fuera de la pared? O podríamos dejar que Robert se vaya Lindo Hey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea dónde se oculta Buen tipo Ey, mandénte lejos de los problemas Y los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Somos nosotros Ey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír Damos vueltas alrededor Joel, ayúdame con esto Ay, no puedes solo Maldita débil Oh, Dios Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Que se haga la luz Vamos por nuestro equipo Las mochilas aún están aquí ¿Pistola? No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Puesto el botón R1 Cuando no estés Apuntando para cargar Bien, Texas Súbeme Texas ¿Estás listo? Sí, señora Salta Vamos, King Kong Salta Vamos, King Kong Vamos, pinche simio Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí En algún lugar Hey, prueba por esa área de allá La tengo Bien Damas primero Dama Debes estar pensando en alguien más Todo es relativo Por aquí Ya ve cómo subir Por aquí abajo ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Hablando de mercancía ¿Cuándo es el próximo envío? Un momento Esporas Tengo que pasar yo primero, ¿no? ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta ¿Qué? ¿Estás muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás muerto? Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Deberíamos poder pasar por aquí ¿Estás bien? Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Por aquí Despacio Sinceramente, si no, ¿por qué hay esos zombies? Cuidado, cuidado Ayúdame Mi máscara se rompió No, no dejen que me convierta Vamos No, no, no dejen que me convierta Antes de hacer un botón R2 para concentrar el oído Bueno No, no dejen que me convierta No, no dejen que me convierta Dios Bien, esos son todos Esperemos ¿Es en serio? ¿Quieres que regresemos? ¿Es en serio? ¿Quieres que regresemos? La agresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Maldición! ¡Se cayó la tabla! ¿Puedo saltar? ¿No quieres? Yo me encargo. ¿En serio pretendes que baja allá abajo? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿No quieres que te lo pase? Es acá. Ok. Ok. Es un poco pesada. Creo que podré manejar. Mueve tu trasero aquí. Vamos. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado. Vamos. Cierrala. Toma las municiones. Ay, amiguito. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? No. No. No.